Esta es mi canción favorita de nuestro disco Buscando la Razón Y busco respuestas de mi soledad Y busco preguntas cuando ya no estás presentes Y busco infelicidad Busco tiempo creer que Me dirás como si fuera yo un extraño Como si fuera lo gallo de luz Y te pondrías a ver, tú eres, comienzas, comienzas Y te pondrás de mi monstruo No lo puedes volver a ser tu Y te pondras en tu Thrones Y decirte mi共 amor Y este en tu Con transparencia de ver, como la boca en los ojos Con transparencia de ver, como tu volcán Me podría saber como tú eres Con transparencia de ver, como tu crees Con transparencia de ver, como tu crees Con transparencia de ver, como tu crees Con transparencia de ver, como tu volcán Me podría saber como eres Como piensas, como tu crees Con transparencia de ver, como tu crees Con transparencia de ver, como tu crees Con transparencia de ver, como tu crees